Buen día, cuarto año, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. El videito de hoy es cortito simplemente para decirles lo que van a tener que hacer en las actividades de hoy. La semana pasada nos habíamos quedado con la respiración celular y sus tres etapas, glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Hoy vamos a continuar con ese tema, yo les voy a dejar tres imágenes de cada una de esas etapas del proceso metabólico y ustedes las van a tener que dibujar tal cual aparecen en las imágenes en su carpeta y a continuación. Van a poner el título, etapas de la respiración celular y debajo empiezan a realizar esas actividades. Primero va glucólisis, después ciclo de Krebs y después cadena respiratoria. Necesito que sí o sí realicen esas imágenes que yo les voy a dejar porque la semana que viene les voy a explicar el tema a partir de esas imágenes. Así lo pueden comprender mejor. Les mando un besito y por favor copienlo en ese orden que les dije, ¿sí? Abajo de este videíto les dejo todas las imágenes. Un besito, cuídense. Chau, chau.